Un hombre identificado como Giovanni Cibaja, de 34 años de edad, falleció en la noche del domingo tras ser herido con arma de juego en dos ocasiones. El hecho fue reportado a eso a las 11 de la noche en el sector de barrio La Aurora, en Pérez Celedón. Según el informe preliminar, la víctima estaba dentro de una vivienda cuando, al parecer, llegó una motocicleta, por lo que ese hombre salió, siendo que en ese momento le dispararon impactándolo en dos ocasiones en el tórax. Cibaja falleció en el sitio y su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. El caso está en investigación. El sujeto era conocido por su labor como abogado y además estuvo vinculado a la política.